¿Cuánto crees que pesa? Uy, Gaya, que eres mala. Justo en esta época hacerme esa pregunta. No sé cuánto peso porque me pesé hoy día en la mañana. 54. ¿Podemos comprobarlo? Sí. Chota. ¿Cuánto sale? Más, 56 o 55. 56. Ay, pero quizás es músculo, ¿así pesa? No, nada, es grasa.